Propianet, la máquina en ventas de parcelas. Envíanos tus parcelas a nuestro WhatsApp. Idepal, expertos en adhesivos y porcelanatos. Elige bien y ahorra con la mejor calidad. Otiebre Motors, servicios automotrices, experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl Revestimientos Revestic. Piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestic.cl Potencia la seguridad de tu empresa con Teobservo. Conoce más en www.teobservo.cl Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas Roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia. Venta en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl Con DuMint, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Conócenos en www.dumint.com Todo Taller, noviembre, mes aniversario con ofertas sin filtros. Visítanos en www.todotaller.cl Farmacias Socorro. Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500. Ingresa a www.inversionglobal.cl Avanzar, Centro Médico y Psicológico Integral. Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl People Work, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores. Ahora puede ser digital. Conoce más en peoplework.cl Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. Presentan Sin Filtros. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtro de lleno en el Mundial. Fíjese que sorpresa mundialera 2-1 le gana Arabia Saudita a Argentina. Fíjese que estaba viendo las transmisiones. Los argentinos puteaban más que la diputada Navellano. No era una cosa, pero de loco. Anoche estuvo increíble. La diputada le mandaba un cariñoso saludo. Y les presento a la pandilla que me acompaña en esta ocasión. Señoras y señores, dice una palabra y es Trending Topic. Gabriela Lemparte, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Muy contento. La verdad es que hoy día vi el partido, o sea, vi pedazos del partido de Argentina. Interesante. No vi bien la alineación. No vi si estaba jugando Jaime Baza, Atria o Stingo. Porque entraron más inflados que empanadas de queso y la verdad le fue harto mal. Pero bueno, igual que la convención constituyente. Pero muy contento porque ayer, el día de ayer, el CERVEL, el Servicio Electoral de Chile, nos entregó a Demócratas. El nuevo partido que hemos fundado con Chile en el centro. Nos hemos constituido como partido en formación. Así que a partir ya de esta noche vamos a poder empezar a reclutar firmas para tener un nuevo partido de centro. Un nuevo partido reformista y de moderación que este país necesita para poner a Chile en el centro. Oye, y usted en parte el vocero, secretario general, vicepresidente. Vicepresidente. ¿En la ECHE ya qué? Vicepresidente quinto nomás. Vicepresidente quinto. Pero vicepresidente igual en la FIFA. Pero vicepresidente igual la cortada. Me toca lápice, goma y un timbre. Ya. Ah, un timbre. Ya vamos hablando de demócrata. Mientras tengas timbre no hay problema. La gente lo echaba de menos, pedían que volviera. Ya está junto a nosotros, estuvo un poco enfermo. Dauno Totoro, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Bien, bien. Todo bien, ya ha mejorado completamente. Así que de vuelta al programa. ¿Ha visto el Mundial? Sí. Sí, sí, he visto algunos partidos. ¿Quieres mandarle un saludo al sindicato de Catarí o no? Al sindicato de Weplay que está en huelga desde el 10 de noviembre. Aprovecho de mandarle un saludo. Pero Gonzalo, yo quería... Por favor, Dauno. Comentando algo, te pido un minuto. Porque a mí, más que la derrota de Argentina en el Mundial, hay algo que me sorprendió más todavía. ¿Ya? Y fue la propuesta de Gabriel Boric que propuso a José Morales como fiscal nacional para ser ratificado en el Senado. Cuando yo supe esta noticia, me pregunté inmediatamente qué pensarían las familias de Jocho Osorio, de Andrés Ponce, de Manuel Muga, de Julián Pérez, de Luis Salas. ¿Quiénes son estas cinco personas? Bueno, estos son los cinco hombres que fueron encontrados muertos a la interior de la bodega de Kaiser el día 20 de octubre del 2019, en el caso Kaiser. Un caso con pocas respuestas, pocos avances, mucha incertidumbre para las propias familias. ¿Y quién estaba a cargo del caso? Bueno, nada más ni nada menos que el señor José Morales. Ha sido acusado por las familias y por las defensores de las familias por ser negligente, lento, actuar con desidia y prepotente con las familias. Y la propia Brigada de Derechos Humanos de la PDI denunció que demoró más de seis meses en entregarle la carpeta investigativa para que pudiesen iniciar la investigación. Y yo, dame, te pido 30 segundos, no quiero hablar yo en esto, sino que quiero citar a la señora María Román, quien es viuda de Manuel Muga. Y ella dijo, respecto al señor José Morales, en el fondo nadie hace nada porque somos personas pobres. Y pasa y pasa el tiempo y no veo interés del señor fiscal Morales por llegar a la verdad. Parece que no somos prioridad para él, porque llevamos más de un año pidiendo diligencias y nada se mueve y nosotros nos sentimos pésimos por eso. Entonces, ¿hasta cuándo se va a seguir premiando a los responsables de la impunidad? Justicia por las familias de Kaiser, no a la impunidad. Ahí está, da uno, totoro. Ya nos vamos a meter en algún capítulo con el tema del fiscal nacional. Hace tiempo no venía al programa. Cada vez que la presentamos empiezan los emoticones, rosas, corazones, besos, le mandan teléfono, la tratan de buscar en distintas partes. Este ex constituyente, Rocío Cantuarias, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muchas gracias por convidarme. Yo también me sorprendo y quiero partir recordando lo que sucede, la noticia que nos enteramos hoy día sobre el listado de conmemoraciones que el Ministerio de Educación ha emitido en que excluyen a una institución como Carabineros, que tiene, según las últimas encuestas, más del 70% de aprobación. O sea, las autoridades del gobierno que tienen con suerte el 30% de aprobación de la ciudadanía excluyen a Carabineros de Chile en un listado de conmemoraciones para que lo informen, ¿no es cierto?, informen a los alumnos recordando esta fecha. Incluyeron el Día del Juego, el Día de las Manipuladoras de Alimentos, el Día de la Memoria, que bueno, está bien, digamos, es su decisión, pero a mí me parece insólito que se haya excluido el día 27 de abril, así que apoyo a Carabineros. Sí, es un clásico el Día de los Carabineros, se visten de Carabineros, hacen, sí o no, de toda la vida en los colegios. Es parte del partido del presidente de la República. Gustavo Lorca, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Gonzalo, gracias por la invitación. Oiga, está como en transmisión de Canal 13, pregunta el chat. Sí, de hecho, ahora me voy a más a Matías, ¿cómo se llama? A Inés Matorrajola, ¿no? Ah, de aquí se va, perfecto. Exacto, a transmitir el Mundial. No, francamente no transmitiría jamás el Mundial. Sí, ya. Básicamente, cada vez que veo imágenes del Mundial, no puedo sino recordar a los más de 6.500 trabajadores que fueron sometidos a condiciones infrahumanas y a condiciones casi de semiescladitud en la construcción de esos estadios. Así que la verdad, las cosas que, por convicción, me di la tarea y el trabajo, porque me gusta mucho el fútbol, digamos, de no ver los partidos del Mundial. Ah, mire, tan huelga mundialera. Así es. Mire, fíjense que les recomiendo, hay un documental en Netflix que está buenísimo, que habla sobre la historia de la FIFA y cómo hemos llegado a tener mundiales como Rusia ahora en Catar. Ex constituyente también, Bernardo Fonten, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola. Muy feliz de estar aquí. Bueno, ojalá los argentinos no den una conferencia de prensa como la entrevista que dio Fernando Atria, diciendo que no había perdido el plebiscito, ¿no es cierto? Y que al final, la verdad, que la gente no había rechazado ese pésimo texto, ese texto mal hecho que se propuso. Y él, en realidad, desde Marte, nos viene a decir que en realidad todo sigue igual y que tenemos que arrodillarnos frente a su verdad, que es hacer una constitución que nadie quiere. Ya vamos a estar hablando de pensiones, señoras y señores, pensiones y amigos de la casa, como siempre, bienvenido en el programa. Pepe Toro, ¿cómo está, Pepe? Hola, Gonzalo. Buenas noches. Muy bien. Yo muy contento. ¿Estás esperando el debut de Brasil, usted? Estoy esperando el debut de Brasil. De hecho, apuesto por Brasil de que va a salir campeón del mundo. Lo tengo ahí en mis fichas puestas. Ahora hay que perder a Argentina. No, no, prefiero Brasil antes que Argentina. ¿Quieres mandar un celular a alguien? No, quiero... Hoy día hay un hecho bien brutal para el mercado y para la confianza en los chilenos. Carabinero allanó las bodegas de la tienda La Polar porque vendía ropa falsificada. Oye, 18 millones de pesos en ropa falsificada, Pepe. Y eso es brutal porque daña la confianza en el mercado y daña la confianza que los chilenos deben tener al mercado. Entonces creo que las autoridades tienen que tomar carta en el asunto y establecer, investigar y decir que aquí no existen dos tipos de delitos. Que cualquier tipo de delito es sancionado como corresponde. Ya, ahí está. Pepe Toro es invitado en todos los matinales hoy en día. El Lionel Messi de los matinales lo llaman de todas partes. El maestro de la arquitectura y el urbanismo. Iván Poduje, ¿cómo está usted? Muchas gracias, Gonzalo. Está muy bien. Muy contento de estar acá. Quiero dar un saludo, bueno, con mucha tristeza a los hermanos argentinos que están llorando más que Stingo y compañía, digamos, por su derrota. Además, va a tener que dedicarse a gobernar ahora. Pues la ministra, acuérdate que la ministra había dicho que antes la inflación era más importante ganar. Y lamentablemente no le fue, así que no tiene que dedicarse a gobernar. Y respecto a lo que decía nuestro compañero de Qatar, bueno, yo no soy tan extremo como Qatar, pero creo que así como Qatar ha hecho una serie de violaciones Cuba también y es muy amigo tu gobierno. Así que sería bueno cortar de una vez por todas las relaciones con los cubanos. Sería bueno escuchar las declaraciones del presidente Boric al respecto. No, pero yo creo que tienen embajadores ahí. La comparación no creo que sea muy atingente. Oiga, pero sí, sin el saludo dejan de pelear. Eric Campos, también sindicalista, secretario general de la CUT. ¿Cómo estás, Eric? Hola, buenas noches. Así como, bueno, bienvenido a esta noche del mundial, ¿no? Sí, estamos en modo mundial también, sí. Sí, bueno, así como Messi necesita un mundial, yo creo también efectivamente los 6.700 trabajadores que murieron en la construcción del metro de Qatar y también de los estadios de Qatar muertos por estar enfrentados a terribles condiciones laborales y también pasar un par de datos, ¿no? Hace varios días ya lleva, como bien decía Dauno, lleva en huelga el sindicato de WePlay. Así que a los geeks les pedimos que no vayan a comprar hasta que los dueños de esa empresa puedan resolver las condiciones laborales de esos trabajadores. Ya, arrancamos el programa y, como le hemos dicho, estamos un poquito en modo mundial, muchachos. Yo sé que este panel tiene menos fútbol que la revista El Campo, pero fíjate que están las declaraciones ayer de los programas argentinos que hablaban de lo que iba a ser Arabia Saudita con Argentina, ¿no la tienen o no? A ver, miren por favor cómo se libraban los argentinos ayer. A ver, a ver, escucha, escucha. Póngale, póngale Play Eugé. La única posición que deben tener los rivales de Argentina, Arabia Saudita, es conseguir la camiseta de Messi. Ah, bueno. Y sí. A ver, miren más que va a ser de... Miren más que va a ser de... Miren más que va a ser de ronda. Miren más que va a pasar de ronda. Miren más que va a ser de ronda que quema toda la... Luis Andrés Luces. Miren, 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 miren. Dice, ayer decían, Arabia Saudita solo quiere pedirle la camiseta a Messi, al imparte. ¿Qué le pareció a usted en 2 a 1? Bueno, nunca... Yo creo que... Una cosa en la vida, ¿no? Me recuerda a Carlos Cariola el fin de la semana antes de la prueba y el rechazo. Era como una celebración continua de que iban a ganar. Uno nunca debe celebrar los goles antes de meterlos. Y este es el mejor ejemplo, ¿no? Cuando uno no escucha, cuando uno se cree el campeón del mundo y anda más inflado que empanar de queso, bueno, eso es lo que pasa. Y aquí los argentinos están pagando finalmente la soberbia, la arrogancia, y que es algo que a nosotros nos ocurrió y, por lo tanto, es evidente. Si la gente se da cuenta cuando hay arrogancia, las cosas no funcionan. Oiga, Pepe, hablando de arrogancia, ¿qué hace la ministra del Trabajo? Imagínense, dijo, primero ganemos el Mundial, después nos preocupamos de la inflación, 50% de pobreza, 100% de inflación. Parece que no es bueno confiar en los argentinos, ni para las pollas futboleras, ni para hacer gobierno. Pero, pero mira, yo creo que tiene que ver, siempre hay un poco en la política de circo para tranquilizar las situaciones que ocurren dentro de cada uno de los países. Yo espero, la inflación es algo que afecta directamente a las personas y a la gente, y creo que una responsabilidad política de cualquier gobernante a hacerse cargo de la inflación, del crecimiento económico. Y cuando hay países que no lo tienen, bueno, deja mucho que desear de eso, gobernante. Ya. Ahí está el momento futbolero. ¿Alguien más quiere decir algo del Mundial? Ah, Rocío, ¿quiere decir algo del Mundial? Que no entiendo mucho de fútbol, pero yo creo que con estas derrotas, impensadas, alguien tiene que pagar un costo. No sé si es el director técnico o alguien, algún dirigente de la selección argentina. Bueno, acá en Chile no sucede eso y no vimos que se pagara ningún costo político con la contundente derrota de la opción a prueba. Carol Cariola ahí parece que pagó un pseudo costo, pero tenemos al presidente de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, ejerciendo la presidencia cuando fue el vocero de la campaña que perdió. Sí, fíjense que... Cuidado que el año 90 Argentina empezó perdiendo con Camerún, y llegó a la final, a Ricardo Lago, presidente de mi amigo Gabriel, el primer año ya le estaban diciendo... No, presidente de todos los chilenos. No, no, pero tu fan número uno como influencer ahora. Ah, sí, no, por supuesto. A mucha honra. No, por supuesto. También dijeron que era un gobierno que iba a durar solo un año, y también terminó siendo un gobierno medianamente exitoso para esa mirada de la historia. Así que, por lo tanto, los partidos que jugaron, los argentinos efectivamente pecaron de soberbio, pero yo diría que tengamos cuidado, ¿no?, con la soberbia de lado y lado. Iván, fíjense, mañana es feriado en Arabia Saudita, el rey decretó feciado mañana. Iván. No, yo diría, Erick, que lo único que quieren terminar los gobiernos de tiempo fue el presidente Boric, tu presidente, que trató de votar un gobierno electo a través de una constitución, de una ecuación constitucional trucha, inventando violaciones de los derechos humanos que nunca fueron reales. ¿Cómo no? Presidente, le hago sistemáticas que fue el argumento que nunca fueron reales. Que fue el argumento que tu presidente se inventó para votar un gobierno. Y aprovechando que estás acá, violaciones de derechos humanos, ¿no? Sistemáticas, no. Pero fueron. Y aprovechando que estás acá, te quiero pedir tu opinión sobre Nicolás Valenzuela Levy, presidente, el director de tu empresa, que llamó a evadir masivamente lo que dejó a trabajadores de tu empresa heridos, y yo no veo que haya una protesta de tu sindicato para que saquen a Valenzuela Levy del Metro. Pero tú viste la... No, no, hay una protesta de un sindicato que tú defiendes, que es del Partido Republicano, que tiene 100 trabajadores, porque lo que hemos dicho de la Federación de Trabajadores del Metro, que antes que responder Levy, que tiene que responder, hubiese sido importante qué pasó con las autoridades de tu gobierno, que tú defiendes, que ese día les dijimos, y están los registros en YouTube para no hacer fake news, a las 2 de la tarde cierren el Metro porque corre peligro. Pero no cerraron... No, hablamos de las evasiones masivas. Ah, entonces, ok. Las evasiones masivas... No, estamos hablando de las evasiones y estamos hablando de la quema del Metro. Tu presidente y Valenzuela Levy llamaron y celebraron, generaron trabajadores del Metro heridos. La autoridad de tu gobierno no tomó las medidas... No, no es mi gobierno. Oye, no. Bueno, entonces, ¿quién? No es mi gobierno. Boris tampoco es el presidente de los trabajadores del Metro. Este panel tiene una mala costumbre. No, no, este panel, ¿por qué este panel? Porque ustedes tienden a culpar de todo el gobierno anterior, tan como los argentinos. No, no, tú estás diciendo mi presidente y yo te estoy procesando como presidente de los trabajadores del Metro, que es lo que me corresponde. Es como que yo te dijera... Yo no sé ni siquiera cuál es tu presidente. Que termine Iván. Bueno, no es Boris. Tu presidente, Gabriel Boric, celebró la evasión en Masía. Yo hace tiempo quería estar contigo en este panel. Y Valenzuela Levy, director del Metro, la celebró y dejaron trabajadores de tu compañería heridos. Y yo quiero saber cuál va a ser tu reacción. Y la de tu sindicato respecto a ese personaje que está en el Metro. Para pedir que salga, ¿no? Yo te sugiero revisar nuestras cuentas de redes sociales. Nosotros, en el minuto uno, cuando salió esta polémica, dijimos primero que nos parecía que el director tenía que responder. Sin embargo, nos parecía que era un poquito extraño, ¿no? Que los opinólogos del Metro, o las ex-autoridades del Metro, como Luis de Grancha, que ese día le dijimos, cierre las estaciones, hay evasión en Masía, corre en peligro. No vamos a pedir la salida. ¿Por qué no la vas a pedir? No la vamos a pedir, porque sí hemos pedido a los operadores. No, pero déjame terminar. Tú me dijiste, los operadores de la derecha que se mantienen en el Metro, sobre texto que son técnicos, son los mismos, que hoy día los mantiene el presidente Boric, que no es mi presidente, el presidente de todos los chilenos, los mantiene a todos los operadores de derecha en el Metro, que ese día no tomaron decisiones para efecto de las evasiones. ¿Quiénes son? ¿Tú quieres que te los nombre? Sí, pues dilos. Rodrigo Terraza, Paulina del Campo, y puedo seguir. Son de derecha, son operadores de derecha. ¿Ah? Son operadores de derecha. Sí. Son reforzados. Llamaron a evadir. Llamaron a evadir en el Metro. Son del sector tuyo, son de derecha. Llamaron a evadir en el Metro. No me metas, yo estoy preguntando a ti. Ah, bueno, tú me estás diciendo que es mi presidente. Es que tú eres dirigente. A ti no se te puede decir nada, ¿no? Tú eres dirigente sindical. Absolutamente. Ya. Y con mucho orgullo. Y electo. Y electo. Qué bonita la defensa de tus trabajadores. No, está bien. Encandalizado el señor Poduje por las evasiones del Metro, pero no le interesaban tanto las violaciones a los derechos humanos, que partió de entrada relativizándola. A los directores técnicos no los sacan después de una derrota, menos al Leonel Escaloli, que además viene con una racha histórica de triunfo. Al que sí había que sacar era Sebastián Piñera, porque era responsable político de violaciones históricas de los derechos humanos desde el fin de la dictadura. Eso yo lo dije hace mucho tiempo, lo reitero nuevamente. Había que sacarlo, el acuerdo por la pala lo sacó. Nunca llamaba en la ventana. Pero es que tú eres el experto de las fake news. Pero si, perdón, tuviste una querella por ley de seguridad interior del Estado. Y yo soy muy crítico al PC, pero anduviste diciendo en este mismo programa que el PC había atentado contra Pérez Zújovich. Y después dijiste no, me disculpo, fue un sector que se descindió del PC. Nunca se descindieron, fueron tipos que expulsaron del PC. Tergiversando totalmente la historia y ahora sale con otra fake news. El rey de las fake news, don Gabriel Alem. No hubo violaciones sistemáticas. Y tú, que estás más preocupado, y tú estás más preocupado, de la gente que vive del Metro, de los más 450 víctimas de los derechos humanos. Todavía no partimos con los temas del programa y ya se están trenzando, ya se encendió. A ver, Bernardo, Bernardo, Bernardo. Hay un tema. Si Argentina quiere ganar, tiene que hacer cambios. Si este gobierno quiere salir adelante, tiene que hacer cambios. Entonces no es posible que el sindicato siga apoyando a un presidente del Metro que llevó a la evasión. No es posible que siga el subsecretario Ahumada que acaba de ser denunciado por misma gente de izquierda, por lo demás, que borró informes que analizaban el efecto del TP-11, metió al gobierno una estrategia de conseguir una ridícula, de conseguir unos aileses que nadie entiende ni qué son. Y no publicamos el TP-11 cuando necesitamos inversiones y cuando está bajando el empleo y está bajando la economía. Tenemos una ministra del Interior que dice que porque no se aplica, o sea, que no quiere aplicar la ley a la segura cuando tiene la escoba con los colegios. Tenemos un presidente que dice que hay terrorismo pero no quiere aplicar la ley de terrorismo. Entonces, dejémonos de payasar y vamos gobernando y haciendo los cambios. Eso es lo que hizo el presidente Lago. El presidente Lago entró con un plan y salió con otro. Y eso es lo que hace un buen presidente que dice oye, la verdad que me equivoqué, la verdad que la realidad es distinta a mis sueños y distinta a mi plan adolescente y tengo que cambiar. y cambia. Y cuando un funcionario del metro defiende la evasión, no puede estar en el metro. No puede estar en el metro. Pero no va a evadir. No puede estar en el metro. Pero no hay un funcionario del metro que defiende la evasión es una fake news. Pero seamos realistas. al señor Levy. Pero es evidente que cuando dice ese hombre no defiende al señor Levy. No era funcionario del metro. Habían otros que todavía están que son del sector del señor Poduje de derecha. Tienen el estado desbordado de los operadores de derecha. Ellos mismos no tomaron la decisión de cerrar las estaciones del metro. Ellos mismos no tomaron las medidas de seguridad para evitar la quema del metro en la noche. No tomaron las medidas. Oye, Eric, Eric. A la espalda y después llevan. A mí me preocupa que en una empresa pública que nos pertenece a todos los chilenos un sindicato use como excusa ¿Pero cuál es la excusa de Ariel? Pero déjame terminar porque te he escuchado con atención, Eric. Use como excusa por un lado ocupe como argumento uno le pregunta si va a pedir o no la renuncia respecto a un director que llama a la evasión y por el otro lado se descarga tratando de echarle la culpa al gobierno anterior a quien yo no voy a defender pero resulta que no entiendo no entiendo la pregunta es una y simple en el campo tú como dirigente el punto es es que siempre sacas un elemento político de empate la pregunta es muy simple ¿tú estás de acuerdo con que Nicolás Valenzuela Levi sea director de metro sí o no? Sí, estoy de acuerdo Está de acuerdo Esa es la respuesta Y es más para que el señor Poduje se vaya muy contento el día 17 de octubre del 2019 previo al estallido nosotros hicimos una declaración de prensa y dijimos miren no estamos de acuerdo con ninguna manifestación que atente contra la seguridad de las y los trabajadores del metro pero las demandas de los estudiantes las demandas del movimiento social son absolutamente legítimas y al día siguiente cuando esta cuestión se estaba desbordando a las 2 de la tarde revisen los archivos no muerden los archivos dijimos le pedimos a la empresa a los mismos directores perdón a los mismos gerentes que hoy día están que son de la derecha cierran el metro no lo hicieron y provocaron lo que o de alguna manera facilitaron lo que lo último para pasar a los temas ahora sería mucho mejor que el señor Poduje se preocupara de las imágenes que hay de carabineros al interior de las estaciones y no un tuit de un director que ni siquiera era funcionario de la época le responde a ver muchachos le responde le responde a ver a ver le responde me imagino que lo que acabas de decir tú como dirigente sindical de metro empresa de todos los chilenos lo denunciaste a la fiscalía si tú estás diciendo que carabineros incendió el metro no 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 estoy diciendo eso eso es lo que dijiste me preocupa no no dije eso te preocupan imágenes del carabineros al interior del metro no quería coincidir con Daudo que era querer ser el rey de la fake news porque lo que acabamos de decir es que me preocupa que el señor Poduje le ponga más atención a un tuit a imágenes que nunca ha escuchado la opinión del señor Poduje sobre carabineros es más mira pocas cosas que me importan menos que que da uno todo toro me trate hay cosas que no me importan muy simple yo creo que Eric debe ser el primer dirigente sindical que yo conozco que apoya que apoya que apoya un personaje que validó acciones que dejaron trabajadores de tu empresa heridos ¿cuántos? heridos un chofer y tres guardias un chofer y tres guardias de las evasiones masivas que te quiero recordar que partieron el primer día pacífico y al cuarto día estaban rompiendo toniqueta y boretería y tú director bueno tanta condena haces déjame terminar déjame terminar déjame terminar y tan fiel eres tú a tu partido y a tu gobierno que eres capaz soy fiel a los trabajadores no a los trabajadores no porque dejaron trabajadores heridos que son los que me eligen trabajadores heridos y tú defiendes a la persona que llamo a evadir no 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 defiendo ya 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 muchachos tenemos que partir con lo que tenemos en la pauta del programa mutemos un poquito a Eric y al maestro de la arquitectura y del urbanismo tengo que saludar a mis auspiciadores avanzar centro médico y psicológico integral atienden modalidad telemedicina y presencial en Ñuñoa un equipo multidisciplinario de psicología psiquiatría neurología medicina general fonaudiología y peritaje psicológico y también evaluaciones y test clínicos todos realizados por profesionales certificados conoce más en www.centroavanzar.cl inversión global quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos como bueno puedes crear una empresa o tener una cuenta en Estados Unidos por solo 1500 dólares estás a un clic ingresa a www.inversionglobal.cl te contactas con uno de sus ejecutivos que te va a dar toda la asesoría legal y tributaria inversión global líderes en inversión propienet la máquina de ventas inmobiliarias atención a esta gran oferta parcela de 5000 metros cuadrados en el Valle del Elqui 25 minutos de la serie incluye casa modular básica de 30 metros cuadrados camioneta diésel parrilla disco para asados ¿cuánto crees? 200, 150 millones no solo 89 millones y si los primeros 4 en reservar al WhatsApp que aparece acá abajo van a pagar solo 79 millones contacta Propienet al WhatsApp que aparece en pantalla y te enviará toda la información Propienet la máquina de ventas inmobiliarias Cortinalia Marcelo Germani puso toda su casa de Cortinalia protege y rediseña ambientes con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de cortinalia.cl donde podrás personalizar medidas colores de tus roller y de tus cortinas por compras online 60% de descuento y si dices que vas de parte de los amigos de Sin Filtro 10% más o sea 70% de descuento el envío es a todo el territorio nacional y si quieres también va una persona de Cortinalia toma las medidas y te deja todo listo tienes que agendarla antes más de 120 dólares a lo largo de todo el territorio nacional cortinalia.cl y PeopleWork como no firmar documentos es fácil cuando recursos humanos de tu empresa usa PeopleWork no importa donde estés con el módulo de firma digital PeopleWork podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR además podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes listo documento firmado la digitalización de procesos es escúchame bien con PeopleWork Euge muéstrame por falagraf de este acuerdo del PDG republicano los partidos de la derecha para que me explique un poco Pepe Toro que es este acuerdo que se está cuajando adentro del congreso Chile Vamos anuncia acuerdo con PDG y Partido Republicano para tomar el control de 12 presidencias de 13 comisiones en la Cámara de Diputados ¿qué es esto Pepe Toro? a ver significa que los partidos de Chile Vamos con el PDG republicano que tienen mayoría en algunas comisiones van a tomar 13 comisiones van a sacar van a sacar a los presidentes que están y van a poner comisiones cercano a ellos lo más parecido a la política pero para que la gente entienda ¿qué quiere decir eso? el acuerdo administrativo de la Cámara que se comienza la negociación en el año que tenía como condición que asumía primero Raúl Soto que lo hizo muy bien del PPD y que después iba Cariola que se cayó y que está Blado eso implicaba acuerdos de comisiones de diferentes tipos de comisiones y ahora en una señal creo yo en contra de que Blado ganó la presidencia de la Cámara van a sacar las presidencias de la Cámara de 13 comisiones ¿Rocío? Yo no sé tal vez hay algo sobre la gestión que han desempeñado los presidentes de las comisiones que se busca reemplazar por otras personas o sea puede ser un acuerdo de tinte bien político y también puede ser un acuerdo en que no lo sé en que los presidentes se hayan desempeñado muy mal y solo agregar no quiero ser catete pero solo agregar que a mí me parece insólito que Eric condene a quienes tomaron una mala decisión según él de no de no cerrar el metro y no condene a una persona que es director de este metro y que ha llamado a la evasión masiva yo como sentido común lo encuentro insólito ya a ver Gustavo yo solo quiero tratar de que nos ocupemos de las cosas realmente relevantes esto pasó el 18 de octubre del año 2019 seguimos anclados ahí Iván Puduje cada vez que viene saca la cantinela la misma cantinela todo el rato que no aporta nada realmente al debate al debate público sobre esto sobre esto sobre esto quiero decir lo siguiente el 18 de octubre y está comprobado los últimos cuatro años del gobierno de Sebastián Piñera no se invirtió en carabineros la mitad de la dotación de vehículos de carabineros está inservible por lo tanto malamente carabineros podría por ejemplo haberse hecho cargo de algunas de las cosas que ocurrieron el 18 de octubre como el incendio de alguna como en algunos casos los incendios que se produjeron en algunas estaciones respecto de lo que acaba de ocurrir con Chile y Bamo y respecto a las 13 comisiones de la Cámara de Diputados la verdad que me parece de aquello que no prestigia la política claramente pequeña política por no decir pequeñísima política porque de verdad son como los niños enojados porque las cosas no son como ellos quieren y la verdad de las cosas es que y también hay que decir sobre la gente no se preocupen esto es simplemente política no va a pasar no debería pasar absolutamente nada realmente relevante pero además las 13 comisiones en las que quieren tomarse el poder son comisiones no digo temas que no sean relevantes pero claramente las más importantes las pilares de la gestión ¿seguridad? ¿comisión de seguridad? siguen siguen en las manos es que no es relevante y no tiene nada que ver con las gestiones una cuestión simplemente ahora me llama mucho la atención ahora que yo no fui parte del gobierno de Santiago Piñera por el contrario fui opositor pero me llama mucho la atención que ahora destaque el gran presupuesto de Carabineros que suben 4,2 tampoco digamos que 4,2 suben el presupuesto que venga a destacar el aumento en Carabineros a ver cuando ustedes votaron la ley de Naim que subían las penas para penalizar aquellas personas que asesinaban o herían a Carabineros votaron en contra cuando se trató de votar los estados de excepción constitucional en el sur votaron en contra cuando se trató de subir penas por el tema de las barricadas cuando votaron en contra la ley aula segura o sea por favor tú me vas a decir que ahora te has puesto pro Carabineros y nos vas a venir a contar el cuenta de que aumentó la dotación de Carabineros y que por eso tenemos que felicitarlo con su deber no más cumplen señor con su deber no más cumplen por lo demás el presupuesto del ministerio del interior si baja en varios puntos por lo mismo se rechazó en la cámara de diputados se bajó en cuanto a la agencia nacional de inteligencia la policía de investigaciones se mantiene por lo tanto no digamos que es muy fantástico el presupuesto que estamos presentando es un presupuesto que se rechazó precisamente en la cámara de diputados y se tendrá que reponer en el senado porque se está presionando al gobierno para que haya más presupuesto por acá en enero y por lo tanto por favor que el Frente Amplio nos venga a dar una elección me venga a dar una elección me venga a dar una elección a favor de quitarle dinero al Museo de la Memoria por ejemplo no claramente no esa es parte de la jugada perdón es parte de la jugada de la jugada de la derecha y de quien es tu abogada demócratas no tiene ningún parlamentario en la cámara de diputados solamente tiene en el senado el presupuesto está en la cámara de diputados estás mintiendo y yo mismo dije aquí la semana pasada que no me parecía que se le quitara la plata al Museo de la Memoria ¿para qué inventas? ¿te das cuenta? cuando dicen es que tú eres el rey de la fake news entonces lo que tú dices es la total y completa no te confundes muy cortito yo creo que tenemos que ser bien concreto este gobierno tiene que explicar por qué los ministros Vallejos Vallejos y Jackson votaron en contra como diputados de comprar protección para los carabineros por ejemplo porque el presidente no votó ninguna partida del presupuesto porque ni siquiera fue a votar entonces cuando uno tiene esa historia y estoy dando un par de ejemplos al azar que me vienen a la memoria resulta que ahora tiene que hacer un esfuerzo mucho mayor ahora la población pide más carabineros pide más seguridad pide carabineros que puedan disparar a los delincuentes si es necesario por supuesto cumpliendo con la legislación entonces ¿dónde está el gobierno pidiendo eso? ¿dónde está el gobierno poniendo los recursos para que eso suceda? no, yo 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 no. Solo es recordatorio pero durante el estallido antisocial lo que sucedió fue que la embajadora la embajadora de hoy la embajadora que ustedes eligieron la señora ustedes eligieron, designaron a una embajadora ex constituyente igual que nosotros con Bernardo que denunció torturas en la estación de Metro Baquedano denunció torturas a cargo de carabineros de Chile ¿o no? un datito adicional al de la ley de presupuesto que tú estás defendiendo y fíjate que el Frente Amplio en bloque yo no he multiplicado nada el Frente Amplio además en bloque apoyó a una persona estudiante de medicina que luego se comprobó que no había sido violado por carabineros de Chile entonces estoy agregando dos datitos además de la ley de presupuesto que tú defiendes como si fuera la tremenda gracia la ley de presupuesto se tiene que aprobar después del discurso del presidente Boris del 18 de octubre, ustedes negaron y se espantaron diciendo que aquí no había un abuso sexual y que no estaba comprobado de hecho Pancho Rego lo voy a traer al ruedo me decía acá y me interpelaba acá diciendo que no había sentencia pero parece que no se entiende nada de cómo son la mecánica de la violación de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo una cosa es que se tenga claridad respecto de los imputados respecto de la responsabilidad penal y otra cuestión distinta es que los hechos no hayan ocurrido pero aquí confunde a las personas con la sentencia con la calificación del delito ¿qué pasa con la incensión de tortura de Estación Paquedano? es información objetiva mucha, 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 mucha verdad o no bueno aquí voy a decir sobre esto si evidentemente la derecha se ha encargado de todas las historias de ser negacionista con los casos de violación de los derechos humanos ¿eso para qué? ¿eso para qué? porque violaciones a los derechos humanos hubo fueron bestiales, fueron masivas y eso está más que claro a mí lo que me llama la atención de estas discusiones es la discusión que ahora se pone la capa de quién es más defensor de carabineros si la oposición de la derecha o los demócratas yo soy defensora o el propio gobierno cuando es como pensar que los problemas de la sociedad los iban a resolver carabineros como cuando en realidad es poner a cuidar el gato la carnicería porque no hay que olvidarse que hay carabineros de Chile involucrados en el robo de madera en el sur hay carabineros involucrados en una banda que fue detenida el día de ayer o de hoy donde hay 24 miembros que hacían asaltos directamente y carabineros de la comisaría número 25 y fueron expulsados caso aislado número 8888 digamos involucrados en el caso del robo del siglo en decenas de delitos comunes que aparecen en la prensa casi todas las semanas para qué hablar del señor Lopestri que además entregaba información a la oposición cuando era encargado de la dipolcar y para qué hablar del señor Ricardo Yañez que era encargado jefe de la seguridad de la región metropolitana y que siendo ahora director general del carabinero fue llamado a declarar como imputado por su responsabilidad de mando en caso de premio ilegítimo entiéndese tortura entonces a los señores les preocupa entonces 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 a los señores les preocupa las declaraciones del señor de de director del metro pero no les preocupa que un tipo que estuvo a cargo de la represión cuando se violaron derechos humanos de manera bestial siga encabezando carabineros de Chile y el gobierno tampoco parece preocuparle porque ya se olvidó de su reforma y Gabriel para que tú estés tranquilo hay una querella una querella interpuesta y que fue declarada admisible en contra de carabineros por el caso de la quema del metro de la granja fue presentada en abril fueron incluso carabineros a declarar por una comisión investigadora por una comisión investigadora que está desarrollándose en el parlamento y que están desarrollándose diligencia investigativa al respecto y están preparando además otra querella hay videos donde se ve claramente como entra carabineros hay carabineros que ingresan al metro y después se prende fuego yo quiero hacer tres puntos primero decir que las evasiones masivas fueron con heridos afectaron a dos millones de personas de Maipú, La Floría, Puente Alto y me parece lamentable que el presidente del sindicato junto con otros ilustres progresistas celebren esto como una acción de desobediencia civil y no vean el daño que generaron la población segundo me parece que las volteretas tienen un límite ¿cierto? está bien que tú cambies de opinión pero si hiciste todo lo que dices en parte si te negaste a enchar recursos al carabinero si acusaste al carabinero de ser una institución criminal que viola los derechos humanos y una vez que eres electo presidente no has removido a ningún general no has hecho ninguna expulsión masiva del alto mando y no solo eso le has prestado ropa a los mismos generales que antes condenaste creo que las volteretas de tu gobierno son impresentables y respecto a lo que dice Dauno Dauno la institución de agravino tiene 30.000 funcionarios tú estás hablando de casos puntuales no has dicho nada no has dicho nada por cierto nada de los violentos y los vándalos que quemaron negocios que saquearon locales déjame terminar que saquearon locales que destruyeron estaciones de México sobre la revuelta popular donde se hayan quemado negocios y además esas personas dime ninguna que hoy día están presas ninguna por delitos graves ninguna tú con otra gente te han calificado de presos políticos a personas que comieron delitos graves que tenían antecedentes por violencia intrafamiliar y cuasi delito homicidio esos son tu héroes esos son tu héroes sí esos son tu héroes muchachos tengo varias cositas en el menú para ir hablando tenemos agenda previsional tenemos delincuencia tenemos proceso constituyente ¿con qué querés ir Euge? ayer habló Jadwe en entrevista con Alejandro Guillé en mentiras verdaderas los dos excandidatos a ver y le preguntaron por la delincuencia a ver muestre este no lo vi a ver póngalo a ver tíralo acá al wall póngalo volumen acá a mí me gusta discutir con datos reales porque lo que dicen los datos reales y yo no estoy diciendo que la delincuencia no sea un problema porque es un problema delicado y grave es que tenemos una de las cifras más bajas en los últimos 22 años la tercera cifra más baja en los últimos 22 años en términos de delincuencia pero la sensación de inseguridad es la más alta de los últimos 30 años ¿y por qué? porque es lógico si uno prende el matinal en la mañana y lo único que te pasan son desastres si uno se creara en el Chile en los matinales este sería el peor país del mundo lejos en los matinales no conocen una buena noticia pero sí que admitir que nosotros estamos viendo un tipo de crimen muy violento que no estábamos acostumbrados pero yo creo que está sobredimensionado pero está el los matinales son los culpables dirigente político del PC destacado no me lleve para otro lado yo le diría va para allá no me va a ver ni que te hace cuatro años no, no, no si el operador de la derecha me deja hablar no hay ningún problema yo soy temor cristiano lo primero no compañero suyo lo primero es dame una línea no hemos legitimado nunca la violencia contra los trabajadores y las trabajadoras del metro su amigo Luis de Grach lo tiene mal dateado segundo respecto de lo que dice Boric sabes que mira este es un problema yo Jadwe o Boric perdón Jadwe Jadwe y también no lo creo y yo tampoco soy lo mismo que Jadwe ni tú eres lo mismo no, por cierto él le pega en el palo tengo más pelo ya vamos ya vamos no, mira yo creo que el problema de la seguridad voy a decir un cliché terrible pero lo voy a usar igual tenemos que salir del clivaje de derecha e izquierda si queremos discutir de verdad de seguridad porque nos vamos a ir permanentemente a acusaciones de cómo votaron cómo votó el presidente cómo votó tal ministra yo creo que hay un problema real de seguridad objetivo más allá de la cifra porque es cierto que cuantitativamente bajó según la última encuesta de Paz Ciudadina pero espérame pero pero se me deja terminar pero en términos de sensación y el nivel de violencia que está ocurriendo con algunos crímenes es bien terrible la gente no lo está pasando bien ayer veía una señora que decía en el matinal que Jadwe critica decía que ya no quiere ir al mall a almorzar porque tiene miedo yo creo que tenemos un problema real pero tenemos que pero tenemos que ponernos de acuerdo en cuánto queremos gastar en seguridad total porque efectivamente Carabineros es parte de la solución del problema pero también ha sido parte del problema de hecho estaba revisando ahora los dos carabineros de la comisaría de Maipú creo que es que están imputados por participar de una banda entonces aquí nos tenemos que poner de acuerdo se subió ese efectivo se subió el presupuesto en materia de seguridad no se va a concursar más para tener mayor más patrulla en las comunas ya los municipios no tienen que concursar sino que va a haber un mecanismo para asegurar asegurar su presencia eso es suficiente evidentemente no y por eso que requiere un acuerdo nacional pero no para que alguien le quiera pasar la cuenta a otro sino que porque la gente la clase trabajadora común y corriente la clase media baja emergente como le quieran llamar requiere mayor seguridad particularmente en aquellos territorios que hoy día carecen de ella que están fuera de la ciudad Iván tú querías decir algo yo creo que las declaraciones del alcalde Jaue están primero porque el político peor evaluado claramente está en la luna y de alguna manera es comprensible considerando que él tiene una cierta varios problemas judiciales entonces antes de hacer estas declaraciones yo le pediría al alcalde Jaue devuélvale los mil millones de pesos que le dé a los empleadores de las farmacias populares está querellado por pedir coimas por 25 millones a otra persona está querellado por negociación incompatible y prevaricación o sea usted al alcalde Jaue tiene más prontuario que varios de los compadres que salen de las estadísticas criminales así que antes de hablar de delincuencia yo le pediría que arregle todos sus problemas judiciales y devuelva la plata porque usted se jodió a muchos proveedores con su farmacia popular y debe mil millones de pesos y cuando fueron a rematarle los bienes sacaron con suerte 600 lucas así que devuelva la plata Jaue y déjese de minimizar la delincuencia Eugen usted póngame la gráfica de esta nueva variante de estado de excepción estamos hablando sobre seguridad en Chile uno de los temas que tiene más preocupado a todo el país fíjese que esto es hoy día fresquito es variante sí variante tenemos una nueva variante de estado de excepción virus es una innovación una innovación no sé para que no expliquen gobierno ingresa al congreso la nueva variante del estado de excepción Pepe usted sabe algo de esta nueva variante de estado de excepción porque es su ministra de su partido usted maneja alguna información pero no es adivino no soy adivino no sé de qué de qué excepción o qué variante sea un nuevo estado de excepción se está enterando por la prensa si me estoy entrando por ti ahora a mí lo que me parece importante que la ministra ha llevado adelante es la mesa transversal de todos los sectores políticos para tener un acuerdo nacional de inseguridad creo que en la medida en que lo afrontemos entre todos podemos salir del problema en la seguridad que tenemos yo en este caso además estoy muy de acuerdo con el proyecto que fue rechazado de infraestructura crítica creo que hay que avanzar en ese camino si un nuevo estado de excepción permite otorgarle facultad al estado para que exista su presencia porque hay sectores de la Araucanía y de la octava región donde no existe el estado y ese es un gran problema porque el estado de derecho tiene que emperar en todo el país lo veo con muy buen ojo creo que tenemos que avanzar en 11 durante 15 días claro durante 15 días y esta variante entiendo que quiere no por 60 días quiere tener una prórroga o sea autorización del congreso para restringir garantías constitucionales por más tiempo y yo creo que la ministra Toad sigue con aspirinas no haciéndose cargo de los problemas reales porque el estado de excepción cualquiera los que tenemos los que existen hoy día y los que han tenido 11 veces que autorizar el congreso si permiten la presencia de las fuerzas armadas en la macro zona sur entonces esto yo lo veo como voladero de luces como una distracción o sea la ministra Toad lo que hoy habla es no vamos a tener una nueva variante así como que hagamos como que nos estamos haciendo cargo espérame y lo segundo es que también está apuradita con el nuevo con las negociaciones y el nuevo proceso constitucional esas son las declaraciones que le leímos hoy en la prensa a la ministra Toad o sea una nueva variante porque no se hacen cargo del terrorismo que hay en la macro zona sur y en segundo lugar de apurar exigimos o necesitamos a la brevedad no fallarle a los chilenos con el nuevo proceso constitucional cuando no es una de las prioridades de los chilenos la cocina que tienen ahí negociando cuando va a salir el acuerdo el famoso acuerdo por tener un nuevo proceso sí cocina o tú tienes transparentemente las actas de esas reuniones es súper divertido pero ustedes critican critican a la gente a la gente la gente la gente dice déjame terminar ustedes me parece que está yo no he hablado yo tampoco la derecha la derecha critica critica que sea critica que los integrantes de la comisión constitucional o el cabildo sean 100% electos luego si tú te haces famoso como demócrata haciendo campaña junto a la derecha o la ultraderecha permite que la gente se confunda un poco porque ha estado todo el rato defendiendo la agenda de la derecha y así te hiciste conocido para el que si puede seguir era para aclarar porque no ves se genera justificaciones Dauno Dauno permítame porque me acaban de interpelar Dauno dice eso pero critica al gobierno y a su propio panel entonces uno no entiende nada él se hace famoso con el gobierno por el rechazo la derecha y los que estuvieron por el rechazo la derecha la derecha muteame muteame estén muteame muteame a Dauno ya déjame la derecha déjame 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 muteame déjame muteame mira la Lorca quienes estuvieron por el rechazo pero te puedes callar un rato tiene incontinencia verbal pero bueno quienes estuvieron por el rechazo respetaban profundamente la institucionalidad el parlamento etc y resulta que ahora en el parlamento que es donde están los representantes del pueblo a quienes ustedes han defendido y defendieron la estructura tal cual está hoy día bueno resulta que hoy día manifiestas una desconfianza respecto de lo que están haciendo esas instituciones que tú mismo defendiste entonces ¿cuál es la cosa? no hay una contradicción vital hay una contradicción vital entonces desconfianza respecto de un espacio en donde el mundo político y los parlamentarios representantes de la gente y del pueblo están tratando de ponerse de acuerdo para resolver un problema por cierto o sea no solamente el congreso por cierto y a lo mejor no no ha estado mucho tiempo en la política pero en la política hay muchas conversaciones relevantes en donde no existen actas y particularmente lo que quiero decir lo que quiero decir es que están negociando por la lógica y de acuerdo a los seguimientos que internamente se han entregado para tratar de resolver un tema y para tratar de hacerse cargo de un problema y es que requerimos una nueva constitución punto ya Bernardo 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 esta cantidad de brutalidades que se han dicho o sea por favor a ver Gustavo tu coalición criticó por años la cocina criticó por años los acuerdos parlamentarios y están con la calculadora en la mano y ahora están con la calculadora en la mano negociando que Vlado Mandela sea el presidente de la Cámara de Diputados ofreciendo cargos para eso entonces ten un poquito de miedo es bastante poco serio tu argumentación Iván ten un poco de pudor no 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 espera el día de jueves es que yo el día de jueves dale 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 ayúdenme por favor estamos recién a martes por favor a ver Dauro y Bernardo y Bernardo y Dauro yo creo que evidentemente necesitamos un acuerdo para lograr mayor seguridad yo estoy de acuerdo pero más que un acuerdo de ideas y abrazos y fotos lo que necesitamos son acciones ¿no cierto? y este gobierno tiene la mala costumbre de enredarse siempre lo que propone este nuevo estado de excepción ¿qué significa? ¿para qué enredarse? ya tenemos lo mismo sucede con la reforma de pensiones en vez de haberlo propuesto una reforma de pensiones que fuera fácil de aprobar que respetara que los trabajadores fueran dueños de sus ahorros de sus cotizaciones y pudieran elegir y pudieran elegir administrador han presentado un laberinto un laberinto que nadie entiende y que no va a funcionar donde lo único que está claro es que el gobierno ha decidido en vez de darle el 6% de más cotización a los trabajadores dárselo al estado y uno dice ¿y por qué? ¿por qué son tan patudos? ¿por qué la patudé de sacarle a los trabajadores el 6%? la gente quiere los ahorros de sus cuentas a la gente le preguntamos muchachos Euge Euge a ver Euge ya vamos vamos a lo siguiente les propongo muchachos les propongo lo siguiente déjenme hacer las menciones sobre los mis auspiciadores alta atención y entramos con el tema pensiones y el 6% ¿vale? ya vamos pasita pónganme las menciones por favor hola arroa sin filtro punto cl si quieres ser parte del selecto grupo de auspiciadores que están en el programa ¿qué pasó? los cuatro sujetos que están tratando de forzar la entrada retírense tranquilo tranquilo no pasa nada ellos creían que nadie los estaba observando pero se equivocan porque así funciona el sistema de seguridad disuasivo te observo nuestro auspiciador que nos acompaña y nos da seguridad con monitoreo de cámaras en tiempo real protegiendo empresas industria y hogar cañón de niebla control vehicular control de accesos y protección de terrenos y como si fuera poco cobertura en todo el territorio nacional potencia la seguridad de tu empresa con te observo y conoce más en www.teobservo.cl revestic cuida tu casa cuida tu bolsillo cuida el planeta con los revestimientos revestic que son inteligentes no solo porque se instalan de manera rápida y limpia sino porque también están hechos de materiales reciclados y fibras de bambú entra a revestic.cl y te darás cuenta que una decisión inteligente lo cambia todo revestic piensa inteligente construye inteligente UTIEBRE MOTORS entran los aromas de Francia el Baguel la Torre Eiffel los quesos llevaste tu auto al servicio técnico y le encontraron todo malo pagaste una fortuna por el servicio bueno ándate a la segura llévalo a UTIEBRE MOTORS y ten la confianza que tu auto quedará en las mejores manos mantención freno mecánica neumático y cambio de aceite entre otros servicios aprovecha y visita nuestras nuevas sucursales en las condes y más información en www.motors.cl UTIBRE MOTORS un compromiso de confianza y KM Ticket esta está buenísima ustedes que quieren viajar esta si que está buenísima con KM Ticket volar nunca fue tan conveniente como ahora y les tengo notición entra a KM Ticket y verás una nueva opción que se llama subasta pincha ese botón y podrás ver los tres destinos disponibles para que hagas tu oferta hasta este jueves 24 de noviembre el botón que dice subasta usted hace la subasta y se va a ganar un destino por un precio que no se lo va a poder creer KM Ticket el auge de los pasajes nacionales e internacionales y póngale por favor café a todos Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos todos los días y entramos de lleno en la reforma previsional póngame que gráfica va a poner Eugen ponga ponga la que quiera ponga la que quiera la cadena del fin de semana bueno vamos con esa que es lo que piensa la gente que es lo que esa la hablamos oye el Pepe a ver Eugen Eugen me tiene la cabeza usted Eugen me tiene pero la cabeza así con tanto que me habla está en modo mundial ya reforma de pensiones del gobierno cuánto sabe o cuán informado se encuentra usted de la reforma de pensiones presentada por el presidente Boric en noviembre era un 38 11 de noviembre un 38 18 de noviembre un 33 poco o nada mucho o bastante algo en general usted está de acuerdo o en desacuerdo con la reforma de pensiones presentada por el presidente Boric y fíjese que de acuerdo 44 en desacuerdo 44 están empatados Bernardo a ver reforma de pensiones del 6% y aquí incendia el debate claro y mira esto bueno esto es bastante esperable si uno le dice vamos a hacer una reforma de pensiones para subir las pensiones obviamente hay un grupo muy grande de gente que está de acuerdo luego yo digamos pero el punto es que cuando uno ve el detalle de la reforma y esto se va a ir marcando cada vez más a futuro ve que esta reforma choca contra lo que los chilenos quieren solamente uno de cada 10 chilenos en todas las encuestas distintas encuestas quiere que su 6% de cotización vaya al estado y no a su cuenta individual uno de cada 10 y eso es lo que propone la reforma la reforma propone que nosotros tomemos nuestra cotización del 6% y se lo prestemos al estado para que el estado suba las pensiones actuales está muy bien pero después resulta que nosotros nos van a devolver ese 6% si es que el estado tiene la plata y si el fondo no tiene la plata nos van a devolver menos eso es lo que dice el proyecto ley textual ahora además todos los chilenos lo que quieren es elegir quien les administra sus ahorros no las esbeb actuales elegir entre muchos otros participantes incluido el estado pero solamente una minoría incluso entre los votantes que se dicen de izquierda es ultra minoritario solamente el 30% está de acuerdo a tener un administrador estatal obligatorio y eso es lo que nos propone la reforma que todos los tengamos que atender con el estado con las colas del estado con las listas de espera con todas las fallas y yo digo eliminemos la esbeb actual eso no es el tema aquí el tema que necesitamos cuentas individuales para que los trabajadores sean dueños de sus ahorros y vean ahí el fruto de su esfuerzo y segundo necesitamos elegir administradores privados o públicos y lo demás es música solo con el sistema no funcionan 40 años con capitalización individual y por lo tanto solo capitalización individual el sistema no funciona y hay que meterle solidaridad al sistema ese 6% es costo del empleador y no del trabajador eso es claro pero perdón déjame terminar yo te escuché sí pero una pregunta corta una pregunta corta si hay algo que hicieron bien la AFP es rentabilizar la inversión y eso la nueva reforma lo mantiene como gestores de la inversión crea un nuevo sistema de administración porque la AFP administraron mal las pensiones porque no cumplieron su objetivo de dar buenas pensiones y por lo tanto esta administración rentabilizaron bien la administraron las pensiones mal porque no dieron no cumplieron de dar pensiones dignas y mínimas que toda la gente necesita con esta reforma de pensiones tal como tú lo dices se le mete 6% más costo del empleador que también se lo va a devolver después una vez que rentabilice y por qué estamos presuponiendo que va a rentabilizar menos que lo que rentabiliza cualquier fondo sin las normas para invertir porque lo está diciendo el gobierno todos los fondos de inversión las tienen y dicen mira el Estado administra mal yo no sé si Banco Estado está mal administrado si uno lo ve está Santiago hay problemas pero también hay buenas situaciones que administran bien la plata entonces veamos la reforma puede ser mejorable sin duda trabajemos en mejorar la reforma entonces presentemos propuestas reales y concretas que permitan discutir y alzar el nivel de la conversación para tener un buen sistema de pensiones Rocío yo quiero decir algo muy breve la reforma debiese y que creo que es de sentido común para las personas que nos están mirando la reforma debe asegurar que el dinero de los trabajadores especialmente el del 6% esté disponible cuando nos jubilemos y la reforma no puede hacer eso no te asegura a ti trabajador que tu ahorro que te van a quitar de tu sueldo el empleador pero que te lo van a quitar a ti de tu sueldo va a ir a parar ¿puedo terminar? el costo empleador el costo empleador el costo empleador se miente descaradamente ¿puedo terminar? me voy a ofender que los hombres blancos aquí me ataquen este es el patriarcal este es el patriarcal muy machista sí, muy machista vamos a caer en la moda esto es una ironía por supuesto parece catar entonces si yo sé yo sé lo primero lo primero es que la reforma no nos asegura que esa plata del 6% va a estar disponible para cuando me jubile y a mí me preocupe yo creo que la gente en la casa también eso es lo primero y lo segundo es que es súper fácil responsabilizar o echarle la culpa a algo en este caso al sistema de pensiones a la cuenta de capitalización individual incluso incluso a las administradoras de fondos de pensión esas entidades tienen la culpa de todo son satanás son el demonio lo han hecho pero espérenme pero el argumento es el siguiente el argumento es el siguiente este es un mercado total y absolutamente regulado regulado o sea son los políticos los que no han logrado que tengamos buenas pensiones son los políticos los que le han echado la culpa al empedrado como por ejemplo a las administradoras de fondos de pensión y a las cuentas de capitalización individual y ahora son estos propios políticos los que quieren administrar un fondo millonario con el 6% de todos los trabajadores una precisión es complejo hablar de pensiones en un panel en un formato como este donde te disparan el tiro yo quiero precisar en ningún caso me reconozco machista estoy en un proceso de construcción era totalmente broma lo segundo es que no estoy tranquilo pero no lo que pasa que y mira sobre pensiones y el sentido común yo creo que la gente que nos escucha en su mayoría seguidores de José Antonio Caz pero también nos escucha gente sensata que es la gente que lo escucha pero déjame terminar pero déjame terminar déjame terminar déjame terminar y después déjame terminar déjame terminar déjame terminar déjame terminar pero yo creo pero yo creo pero déjame terminar porque si no lo puedo plantear cuál es mi posición me encanta venir acá me encanta venir acá y sigo cuando comentas me han dicho me han dicho pelado leucémico pelado comunista terrible terrible no ustedes los seguidores de casa pero si no es tu culpa el formato es que lo ven muchos seguidores de casa y está muy bien por ustedes por el rating pero mira pero mira pero déjame pero mira sobre el 6% yo creo que acá si nos vamos al sentido común esta no es la reforma que la y los trabajadores hemos venido pidiendo pero sin embargo si uno se va a una casa cualquiera hoy día todos tenemos todos digo por lo menos de este lado no me quiero prejuiciar pero todos tenemos alguien en la casa que está cobrando hoy día 190 mil pesos de pensión en promedio hay un dato que entregaba la ministra del trabajo que me imagino que es cierto que entre el año 2007 y el 2021 el 50% de las pensiones considera solo menos de 62 mil pesos como aporte de 61 mil pesos y fracción como aporte de las AFP hoy día estamos frente a una posibilidad de subir los montos de pensiones concretamente pero además de agregarle un pilar donde además estamos todos de acuerdo este proyecto de ley es producto es parte de un proceso de diálogo donde nos sentamos mira con Juan Sutil con los cracks que ustedes levantan a diario acá con Juan Sutil con la JUT nos pusimos de acuerdo y además ellos están muy de acuerdo están muy de acuerdo para que no los defiendan tanto más de lo que ellos quieren están muy de acuerdo con esta contribución porque además Chile es uno pero déjame terminar porque Chile además es uno de los pocos países donde no contribuyen los empleadores ahora se ha dicho este es un impuesto al trabajo pero ojo con eso porque en un país donde el 50% de los chilenos y las chilenas ganan menos 635 mil pesos líquidos es raro hablar de un impuesto al trabajo ya estamos muy abajo en términos salarial entonces esta es una pensión que va a pagar una mejor pensión que sube la PGU que pone un pilar solidario y que además premia a aquellos que han cotizado y particularmente a las mujeres y las cuidadoras que además se les contribuye de manera a eso Iván usted quiere decir algo yo creo que el gobierno y Erick también están muy se juntan demasiado con Juan Sutil entonces están muy preocupados de darle el gusto a Juan Sutil la verdad es que Juan Sutil a mi no me representa nada yo tengo una oficina con 7 personas igual que muchos arquitectos y profesionales hay 20 mil restaurantes hay 50 mil verdurerías en Santiago y para todas esas personas subir el 6% que es re fácil ser generoso con la plata ajena es re fácil ser generoso con la plata ajena va a implicar que todas esas pequeñas empresas que no están representadas por tu amigo Juan Sutil van a tener que 1% anual traspasar obviamente eso al salario eso es tan obvio porque no todos tienen la plata Juan Sutil Erick entonces tú tienes que ponerte en lugar de las empresas medianas y pequeñas que van a tener que obviamente bajar los salarios si le exigen pagar ese 6% ¿por qué no se paga como dice Bernardo a impuestos generales? ¿por qué no se hace así? ¿aprobemos la reforma tributaria? no, pero una buena reforma tributaria pero no lo pongas como Juan Sutil como el gran gurú Bernardo Bernardo subir los precios contratar menos gente bajar los aumentos eso es lo que dice la ciencia económica eso es lo que están diciendo eso es lo que dice eso es lo que baja la utilidad pero eso es lo que están diciendo los economistas de izquierda ahora lo importante no es eso lo importante es que el gobierno tenía dos alternativas o le daba a los trabajadores ese 6% de su cuenta individuales o se lo daba a los políticos en el fondo estatal esa es la realidad y esa realidad escogió dárselo al fondo estatal y el problema que tiene el fondo estatal es lo siguiente ¿por qué uno dice que ¿por qué uno dice que ¿por qué uno dice las personas pueden decidir dos inviertes a plata? ¿por qué? no, no, espera que te pide vender el objetivo ¿por qué? espérate se lo voy a decir al tiro voy a ir a hacer antes de ir a la tasa de reemplazo ¿cuál es el problema del fondo este? el problema del fondo es que este no se financia y no se financia y por eso que el gobierno está hablando de que va a rentar el 2% versus el 4,5% que van a rentar estimativamente la inversión privada ¿y por qué no se financia? porque el país se está envejeciendo hoy día hay 3,7% digamos 4% para decirlo en fácil 4% trabajadores activos que podrían cotizar por jubilado en 15 años se baja a 2% entonces resulta que el fondo va a tener el pozo de cotizaciones va a ser más chico entonces usted señora usted señor lo que le están pidiendo es que le pase a los políticos el 6% de cotización a cambio de la promesa que a cambio de la promesa déjame terminar después tú me disculpen pero el Banco Central nunca ha administrado plata hombre aquí el presidente va a nombrar a los consejeros hombre esa es la realidad entonces los políticos van a administrar la opción y cuando nosotros jubilemos vamos a ver si hay plata si hay plata el Estado nos va a devolver la plata si no hay plata nos van a devolver menos y yo lo único que he visto son el gobierno no ha demostrado que este fondo va a subir más las pensiones que el 6% de las cuentas individuales al revés yo he visto estudios que dicen que para las mujeres y para los hombres para todos los ingresos el 6% para la gente joven rinde más en la cuenta individual que en el fondo colectivo tercero voy a terminar muy cortito porque me hizo una pregunta las tasas de reemplazo las tasas de reemplazo cambiaron totalmente gracias a la pensión garantizada universal que aprobó en el último mes el gobierno Sebastián Pillera hoy día la cifra del gobierno es que una persona de salario mínimo tiene una tasa de reemplazo cercana al 80% aunque haya cotizado la mitad de su vida laboral la mitad hay que decir que si hubiera cotizado la mitad en un sistema de reparto tendría cero pensión porque los sistemas de reparto exigen normalmente que la gente cotice al menos la mitad de la vida laboral para empezar a recibir pensiones entonces todo este tema de la tasa de reemplazo cambió ahora yo digo las pensiones hay que subirlas si hay que subirlas esta reforma tiene cosas buenas si tiene cosas buenas también pero debemos cambiarla totalmente y en vez de crear este elefante blanco que va a administrar las cotizaciones va a atender a todos los cotizantes y todas las personas que hacen trámites que va a ser imposible convertir el INP en un buen gestor y en vez de crear todo un medio fondo que el mismo el mismo proyecto el mismo proyecto tiene el descaro de decir que año a año el consejo va a determinar los beneficios y la tasa de rentabilidad que le da a los cotizantes o sea ni siquiera vamos a tener tranquilidad que esto va a rentar porque el director después no sabe que más rentamos cero entonces eso no puede ser vamos a llegar a los trabajadores sus cotizaciones porque eso es lo justo el gran problema aquí se dicen varias cosas que no son realmente ciertas la primera es que la plata que usted cotiza no es suya la administra la administra la FP y un porcentaje muy pequeño de la cantidad total o del universo total de cotizantes hereda una parte de la pensión que a usted le sobra el día que se muera déjame es que déjame pero estaba hablando de heredabilidad hablemos hablemos con la cifra el segundo punto pero déjame el segundo punto relevante el segundo punto relevante es que de acuerdo a la realidad a la realidad del mercado laboral chileno las AFP han demostrado ser ineficaces para entregar pensiones dignas ese es el problema y no existe en el mundo un sistema que no tenga algún algún pilar entre comillas solidario para efectos de poder entregar pensiones más dignas eso puede ser el punto pero en Chile no tiene también evidente evidente que el sistema de capitalización no basta eso es obvio faltaba un pilar relevante ¿quién diría lo contrario? faltaba un pilar relevante que es el pilar de los empleadores ¿y por qué? porque para que un sistema esto está muy discutido en el mundo pero para que un sistema de pensiones sea relevante la cotización debiera ser cercana al 20% bueno pero que vaya a las cuentas individuales sin solidaridad estamos de acuerdo ¿sabes cuál es el problema? yo desconfío más de la AFP porque mientras la AFP gana déjame mirar las AFP las AFP ganan y tienen utilidades monstruosas a pesar de que todos los fondos para los trabajadores sean de rentabilidad negativa ¿cuál es el problema? ¿cuál es el real problema? no en un año han tenido un 20% de crecimiento cercano al 22% en los últimos 10 años ¿cuál es el real problema? no hay ningún inicio en el país que venga sin ir en crecimiento ¿cuántos minutos me quedan? ¿cuántos minutos? 14 minutos 14 minutos 14 minutos ya ok muchas gracias Bernardo al emparte tengo que no se escuchan mutealo mutealo no se están escuchando muchachos me quedan 14 minutos y es trending topic la gente me está pidiendo que lo comentemos que lo traiga acá al programa fíjese las declaraciones de Carol Cariola 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 abre opción de discutir sexto retiro de fondos previsionales pese a ser inconstitucional hasta abril del 2023 la diputada del partido comunista y presidenta de la comisión de constitución abrió la opción para que proyectos que se hayan solicitado discutir y puesto y esto aún no ocurra en el periodo se han puesto se entabla entre esto la moción de un sexto retiro yo creo que esto es refleja en el fondo la falta de convicciones las volteretas permanentes que tiene esta coalición de gobierno que uno se marea la verdad que ya se marea porque ya estuvo en contra primero estuvo a favor después en contra después ahora a favor lo único que falta es que el presidente también se vea una voltereta yo creo que estas señales como no se ha dado ninguna no además de las que se ha dado ya para que nos deje mareados son realmente es una diputada no del gobierno no tengámoslo ahí es una diputada importante que el gobierno quiso poner de presidente de la cámara de diputados otra cosa es una opinión completamente nefasta de la diputada pero no del gobierno la quisieron poner de presidente de la cámara de diputados de los cuatro fantásticos originales Pero no era que el gobierno lo quiso colocar. Pero la hicieron poner en cierto. Estos cambios de opinión, lo único que demuestran a la opinión pública es la poca salida de los políticos, en particular del Frente Amplio y el Partido Comunista, que tienen una voltereta cada mes distinta y uno ya no sabe lo que creer. La verdad es que será cierto lo que dice la diputada. ¿Pero a qué puntará el que le instanaron en el sexto retiro? Cuando están todos los políticos, no más retirosos. Yo creo que esto obedece más bien a una venganza contra Vlado Vilosevic. Lo que quieren en el fondo es producir un conflicto adentro para ver si él hace votar o no una reforma inconstitucional. Porque esto no tiene ni píndica esa. Ahora, yo creo que hay otro... Pero yo quiero volver sobre un punto. Yo quiero volver sobre una cosa. De todas maneras, eso es obvio y no es necesario discutirlo y existe desde el 2008 con el pilar solidario. Incluso antes existía de una forma muy, muy débil. Obviamente el sistema de capitalización individual no es suficiente y se necesita solidaridad. La pregunta aquí es la siguiente. ¿La solidaridad la vamos a hacer con la plata a los trabajadores? Porque eso es lo que está proponiendo el gobierno. Está proponiendo, por ejemplo, que ustedes no sé si han visto los números, está proponiendo que un trabajador del salario mínimo que cotiza 80% de su vida laboral, tenga un aumento de pensiones menor que uno que cotiza la mitad de su vida laboral. Porque el que cotiza regularmente le va a pasar sus cotizaciones, ambos del salario mínimo, le va a pasar sus cotizaciones al otro que cotizó poco. Entonces resulta que eso me produce profundamente injusta. La justicia nos dice que la solidaridad se tiene que ver con impuestos, porque los impuestos los pagamos todos, y más los que más ganan y no con la plata a los trabajadores. Erick, ¿qué es del PC? ¿Las declaraciones de Carol Cariola? Yo creo que hablar de retiros hoy día es comprensible, quizás para una mayoría de personas que están sufriendo una crisis económica que además se va a profundizar el próximo año. Y yo creo que la clase política, de la cual no somos parte, yo al menos no soy parte, pero nunca he tenido un cargo como ustedes. ¿Pero no eres invitante tú? Sí, soy del comité. Mira, para que te informe bien, The Granch, ¿por qué no me dijiste que era jefe de estación? Sí, soy jefe de estación. Tengo 42 años. Estoy separado. Soy profesor de historia, soy magíster en comunicación. No, no, está bien, para que The Granch te informe bien. Y además soy parte del comité central del Partido Comunista. Y soy secretario general de la CUP. El político. Entonces lo que quiero es... ¿Pero puedo abordar el punto? De mí, no, por favor, de mí. Eres demasiado pasguato. Entonces, el... ¿Pas qué? ¿Pasguato? Pasguato, sí. El punto es que... Es una palabra del partido. El punto es que... Búscala. Y tú te hablas. Mira, el punto es que evidentemente hay una presión. Ahora, a mí me parece que las declaraciones de Carol son inadecuadas en un momento donde estamos discutiendo de pensiones y necesitamos que todos los fondos estén disponibles para la discusión de pensiones. Sin embargo, hay una realidad económica bien apremiante, sobre todo entre las trabajadoras y los trabajadores. Y creo que lo que no hay es respuesta oportuna del gobierno para esa carencia que hoy día existe con una inflación que va a llegar seguramente, va a sobrepasar en 12%. ¿Pero eres de C o PC tú? No, no, no. Mira, si hay partidos de voltereta, son los tuyos. Yo no soy de ningún partido. Bueno, si dijiste que eras de la DC. Fui de la democracia. Ah, bueno. Fuiste golpista y después no. Ok. Golpista. Golpista. O sea, Paz Guato, golpista. Golpista. Paz Guato y golpista. Eric, Eric. Eric está de acuerdo con la diputada, pero no está de acuerdo con la diputada. O sea, está de acuerdo. Estoy diciendo que hay una situación. ¿Quieres que te explique? Yo te explico. No, si ya lo explicaste. Pero si me va a atacar, todo el rato lo explico. No, si ya lo explicaste, Eric. A ver, dámelo, dámelo. En realidad, porque estaba escuchando acá cómo se pintan de defensores de las personas, defensoras de los trabajadores y oponen a los políticos, a los trabajadores, cuando no leen lo que están haciendo, es defender el robo sistemático al salario de los trabajadores para que ese enorme monto de capital, de dinero, se destine al negocio de las grandes empresas, porque esa plata, el dinero de los trabajadores de las pensiones ya fue expropiado. A pesar de que ustedes vienen haciendo la laraca que se va a expropiar esos fondos, fue expropiado en dictadura cuando se obligó a cotizar en las AFP y esa plata se destinó al negocio de las grandes pensiones. Mira, no hablaste hace 20 minutos y estoy tratando de hablar y me interrumpí. Por favor. Ya, 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 ya. Y es que me molesta además, y además porque el señor produjo increíble porque le pedía pudor al... 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 Pero no, eso lo decían las AFP evidentemente en común acuerdo con el gran empresariado. Entonces lo que los señores de acá al frente, y yo, ojo, no estoy defendiendo la reforma de pensiones del gobierno porque soy muy crítico de ella, pero los señores de acá al frente lo que están haciendo es defender el negocio de la AFP, que además o también financian a los políticos de los partidos que ustedes fueron parte alguna vez o de los partidos que ustedes defienden. Entonces no se pinten de defensores de la gente porque en realidad son defensores de los gerentes de la AFP y de los partidos políticos que durante 30 años administraron el sistema y se beneficiaron del modelo. Para que no vengamos después a pintarse como superhéroes de la cuestión porque no lo son. Ya, Iván Puduje, Iván Puduje, pero Iván Puduje, guárdeme su respuesta, por favor, Iván Puduje. Tengo que saludar a los auspiciadores. Pasita, por favor, sáqueme rápido a los auspiciadores. ¿Cuántos minutos me quedan? ¿Cuatro? Uy, siete minutos. Todo taller está de fiesta, son 12 años y lo celebran regalándote un 12% de descuento en todas sus compras online usando el código sin filtro. 12% de descuento en todas las compras online. Pueden comprar los que quieran. Carros de arrastre, herramientas inalámbricas, tractores, equipamiento para taller, miles de productos en stock, todo traído desde los Estados Unidos. Ya lo sabes, productos para tu empresa, faena u hogar. Envíos a todo el territorio nacional. www.todotaller.cl, un 12% de descuento. Farmacia Socorro, 38 años de experiencia, una farmacia talquina que siempre tiene los mejores precios, el mejor stock y la mejor atención. Ya lo sabes, Farmacia Socorro, www.socorro.cl. Recuerda, WhatsApp, teléfono, e-commerce, reparto domicilio, todo, absolutamente todo, tiene Farmacia Socorro. No me digas que sigues cobrando tus cuentas y tus facturas con teléfono, lápiz, papel, no sufras más. Déjale todo a Doomin y transforma tus procesos de cobranza y hoy podrás enviar recordatorios automáticos con link de pago en línea para tus clientes. Conectar tu banco para una conciliación bancaria inmediata y saber en tiempo real cuánto te deben tus clientes gracias a una reportería de primer nivel. Y si eres pyme, ponen mucha atención, lo contratas el mes de noviembre y tienes 50% de descuento por los dos siguientes meses. Así que ya lo sabes, pide tu demo gratis en doomin.com. ¿Y quién me queda, Pasita? Idepal, ¿cómo no? Idepal son expertos en adhesivos y porcelanatos. Si necesitas pegar porcelanato o cerámica, sellar tus ventanas, artefactos de baño, enchapes, placas, lo que se te ocurra, elige muy bien, ahorra con la mejor calidad y entra a idepal.cl y encontrarás la solución. Los amigos de Idepal son expertos y el mejor socio para desarrollar tu idea y cuentan con el apoyo de grandes empresas como la marca REX y el grupo TEX. Recuerda, idepal.cl, tu mejor socio para desarrollar tu idea. A ver, Iván, por favor, responde. Yo no he militado nunca en la democracia cristiana. Ah, pero por favor. No, no, pero te estoy diciendo que no he militado nunca en la democracia cristiana. Tú y milita en el Partido de los Trabajadores ABC1, que entiendo que es una organización chosquista caviar, no es mi caso, yo lo que hago… Déjame terminar. Déjame terminar. Déjame terminar. Déjame terminar. Te pregunto esa provocación de poca monta, ¿por qué sería… A ver, a ver, yo te estoy diciendo que yo… Esa acusación de poca monta… No he militado nunca en el Partido de los Trabajadores ABC1. Sin embargo… Pero explícame. ¿A qué te refieres? Quiero saber a qué se refiere con Trabajadores ABC1. Aún no milita en el Partido de los Trabajadores ABC1. ¿Y qué sería eso? Yo no milito en ningún partido… ¿Qué sería eso? ¿Qué sería eso? ¿Tú conoces mi partido? ¿Conocen mi partido? ¿Conocen los Trabajadores de 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 mi partido? No soy militante de la democracia cristiana, pero tengo… Oye, Iván, si no tienes idea… A ver, a ver… A ver, a ver… ¿Se cae en el pechito como democracia cristiana? A ver, a ver, a ver… Dauno, a uno, ¿qué responda? Bueno, puede ser que no, porque te he visto también mucho más pegado a la derecha que a la C. Dauno, a ver… Tranquilo. No te molestes. No soy militante… Ya no se enoje, Dauno. No soy militante democracia cristiana, pero tengo una gran migración por el presidente Patricio Elwin, el presidente Frey Montalva, el presidente Ricardo Lagos y, por lo tanto, eso hace que yo tenga una afinidad con otra democracia cristiana. Nunca he sido militante. Lo que pasa es que ustedes tienden a encasillar a la gente. Entonces, hace como lo hace Coral en parte, que es del Partido Demócrata, que no es un partido de derecha… ¿Cuándo dije yo que era de derecha? No, lo hace… Nunca dije que era de derecha. Oye, pero Iván es el que más encasilla a las personas acá. De donde nacen, de donde ven… Oye, pero no… De lo que dijeron hace 25 años… No soy militante de compañeros. Que bueno saberlo… A ver, Bernardo, somos compañeros S1. A ver… Una nota primero. Yo le pediría a Dauno que actualice su cifra en la superintendencia. ¿Ya? Porque la superintendencia te dice que hoy día el 4,5%… 4,5% de las platas de los trabajadores están invertidas en acciones chilenas. Nada más. Así que para que cambiemos el tema. Yo nunca dije eso. Pero más allá de eso… Oye, yo dije que el 76% de esa estaba invertida. No, no. Pero como decís… Bueno… Pero ahora… Independiente de eso… 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 Una nota estadística. Yo no quiero decir… Algo al dolor de cabeza. Yo quiero decir… Yo quiero decir una cosa muy corta. Yo quiero un… Yo quiero un gobierno que meta goles. Entonces… Esta reforma, tal como está, va a ser rechazada. Va a ser rechazada porque no es la que quieren los chilenos. ¿Por qué no hacemos una reforma donde se suban las pensiones, pero no con la plata a los trabajadores, donde se respete la propiedad de las cotizaciones, se respete la libertad de elegir, se suban las pensiones a las mujeres, cosa que yo he abogado hace mucho tiempo, y tengamos una buena reforma. Y yo tengo… Las pensiones… La renta… Muchachos, muchachos, espérenme un poquito. Tenemos… Tenemos unos regalos, ¿sabes? Que les tenemos regalos. Nuestros amigos de Idepal o no, Pasita. Idepal… Pásame, por favor. Para que se relajen un poquito. Muchas gracias, Pasita. Idepal nos mandó de regalos… Fíjense, les voy a dejar acá unos regalitos. Tome, Pepe. Idepal nos mandó de regalos distintos productos, artículos que hay adentro. Hay para todos, maestro. Gracias. Hay… Sellante, lubricante, silicona… Muestre algo, por favor. Oiga, esto le fue… Están muy peleadores, están muy peleadores. Idepal… Están acaparando. Están acaparando por ahí al frente. Mira acá, por ejemplo… ¡Upa! Silicona… Sí, yo te decía lo mismo. ¡Mira los sprays! Silicona… ¿Qué cámara? ¿Cuál? Silicona automotriz… Veamos. Ahí está. Ya. Ya. Muchas gracias. Era broma, era broma. Mira, renovador de neumáticos… No, está perfecto. Me encantó. Ya. Ya. Y el camarada argentino está tan caliente como este programa. Ya, a ver… A ver, Rocío. Yo quería contestarle a Gustavo que decía que era un argumento falaz esto de que los trabajadores querían su plata en sus cuentas y yo no sé si no basta con el rechazo en el plebiscito de salida del 62% en que fue uno de los hitos o temas que más le preocupaban a las personas y con Bernardo, ¿no es cierto?, nos consta de que la gente estaba súper preocupada de mantener la propiedad de sus fondos y la heredabilidad de estos. Entonces, no es falaz ese argumento. Y además, puedes ver, si te queda muy lejos o es muy antiguo el plebiscito del 4 de septiembre, solo un par de meses atrás, puedes ver todas las encuestas de opinión del último tiempo en que las personas, los trabajadores, sí quieren que su plata, 6% incluido, vaya a sus cuentas de capital. En el movimiento Con Mi Plata no, tenemos 105.000 inscritos, más que cualquier partido político. Y yo llamo a los chilenos que sigan inscribiéndose en la página web de Con Mi Plata no, para que podamos defendernos de los políticos que nos quieren quitar nuestros ahorros previsionarios. Le doy las gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en Sin Filtro. Alta atención, muchas gracias Bernardo, muchas gracias Iván, Rocío, Alenparte, muchas gracias Dauno, Gustavo, Pepe, muchas gracias también Erick, suscríbase, aprovecha de suscribirse al canal de YouTube. Esta semana traemos regalitos, esta semana, ojo, vienen regalos para los que se suscriban. Ya, nos vemos mañana, que estén muy bien, chau. Propianet, la máquina en ventas de parcelas. Envíanos tus parcelas a nuestro WhatsApp. Idepal, expertos en adhesivos y porcelanatos. Elige bien y ahorra con la mejor calidad. Otiebre Motors, servicios automotrices, experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl Revestimientos Revestic. Piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestic.cl Potencia la seguridad de tu empresa con Teobservo. Conoce más en www.teobservo.cl Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia. Vente en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl Con Dumint, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Conócenos en www.dumint.com Todo Taller, noviembre, mes aniversario con ofertas sin filtros. Visítanos en www.todotaller.cl Farmacias Socorro. Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500 dólares. Ingresa a www.inversionglobal.cl Avanzar, Centro Médico y Psicológico Integral. Atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores. Ahora puede ser digital. Conoce más en www.peoplework.cl Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. Presentaron Sin Filtros Marley Coffee. Marley Coffee, un café 100% orgánico. Compá Importante Soy Malware Filtros Necesitas Cinécia Gracias.